Recuerdo que cuando hacía una iniciación siempre trabajaba con la presencia que ustedes acaban de ver, que no es más que algo extraordinario porque es el Buda de la salud. Es el Buda sanador en todos los sentidos y nunca me faltó en este sentido también la presencia de Jesucristo o de Cristo. Y esto es tan viejito, lo tengo aquí hace mucho tiempo, pero tuve etapas que luce mucho, etapas realmente, me queda todavía un cúmulo de cosas hermosas y bonitas, que a veces pasa el tiempo y mucho las toco. Y yo no sé por qué, ante las cosas que estamos haciendo, parece que mi espíritu interior me dijo, busca ahí y vamos a hacer una sanación con la luz, es decir, con todo lo que es las llamas de la luz. Es importante, es muy bonito este tipo de sanación, así que ya nos faltan unos tres minutos, habemos poco, pero yo sé que después comienzan a llenarse, a llenarse hasta que no vea una buena cantidad de personas acá, no me pongo contento. A veces cuando veo cinco o seis, me satisface grandemente, porque ustedes son mis hermanos, pero cuando se llena por lo menos la parte, ya digo, por lo menos hoy cumplo con llevar a todos, aunque sea un poquitico de crecimiento espiritual. Y realmente hace mucha falta en todos los aspectos del crecimiento espiritual. A veces el camino no lo enfocamos correctamente, a veces nos falta la voluntad, o el poder, o el conocimiento para lograr ese camino espiritual que tanta dicha nos da. Y que realmente cada día tenemos que aprender más de todas estas cosas espirituales para ser mejores y para poder vencer en el contexto de la vida. Ahora, debo decirle que a veces tenemos que compartir, tenemos que acercarnos mucho más, conversar, intercambiar criterios, intercambiar conocimientos. Todas esas cosas son necesarias, porque en el mundo actual se vive de cierto punto de vista un poco alejados, aunque estamos cerca a través de los medios, a través del internet, vivimos un poco aislados unos de otros. Y por eso es necesario, si nuestro mundo realmente se ha convertido en un mundo virtual, conversar con las personas, conversar, pero por ambas partes, tratar de intercambiar. A veces cuando me llaman a muchos amigos, a veces cuando me llaman a muchos amigos, por mi condición tal vez, de maestro, de sanador, a veces me percato de que solamente quieren escucharme, oírme, y pedirme de cierto punto de vista que yo les haga asatación, o que yo les ayude, y con gusto, con gusto. Pero es más bonito, más hermoso, cuando podemos intercambiar. A veces no nos percatamos que todos somos sanadores, que todos tenemos cualidades idóneas. Incluso cuando a mi me suceden cosas así, como esta vez que cogí este virus que me mantuvo realmente un poco malo unos cuantos días, y que tuve que combatir fuerte, ya me queda un 80, un 90% del mismo. Ya lo han coincido, mejor dicho, un 80, un 90% del mismo. Son las 8, es decir, es el momento de comenzar, en todos los sentidos. Así que gracias por su presencia, sé que muchos van a llegar, y que esto se va a llenar. Gracias Daniel, no te había saludado, mi querido amigo. Te debo un link, un link de unas pizzas naturales ahí maravillosas. Y en estos días te los mando, si es posible hoy o mañana. He estado complicadito, y gracias también por la sanación que me diste. Gracias a Marialita, que me mandó también sanación. En definitiva, gracias a todos, en todos los sentidos. Ya la hemos vencido de un 80, un 90%. Y queda todavía un rezago, un rezago de la misma. Yo pretendía en este momento hacer un tratamiento curativo de la luz. Y este tratamiento, que es un tratamiento curativo a la luz proyectada al ser que lo necesite, consiste precisamente en enviarle diferentes llamas. Es decir, la llama violeta, la llama azul, la llama amarilla, la llama rosa, la llama blanca, la llama verde y la llama oro rubí. Es un trabajo esotérico, y un trabajo en todos los sentidos metafísicos, en función de la sanación. Entonces, para hacerlo, y para ustedes poder en todos los aspectos hacerlo junto conmigo, en la primera frase que es la que se expresa, Amada, 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 toda poderosa presencia de Dios yo soy, en Carlos Manuel Uribe Azofarro. Cuando yo diga estas palabras, voy a... Ustedes tienen que sustituir por el nombre de ustedes, que en realidad es una forma directa de ustedes mismos hacerse sanación, como en una persona que lo necesite en todos los sentidos, un familiar o una persona determinada. Siempre comenzaríamos con el sentido de Amada, Magna, Todopoderosa presencia de Dios yo soy en... se dice el nombre de la persona, y en cada ser que amorosamente necesite este tratamiento. Así que lo que les pido es concentración, traten de seguir mis palabras, traten de reflejar en su mente cada llama, el color de la misma, y las palabras, seguir las palabras que yo voy a expresar a través de este tratamiento curativo, de la luz proyectada, el ser que lo necesite. Comenzamos, vamos a comenzar con... ya empiezan a llegar amigos, es una lástima que no estén todos, pero bien, nuestro propósito es aprender, aprender y aprender. Este es un tratamiento que yo utilicé durante muchos años, incluso, muchas veces he colocado mis manos con la energía del reiki sobre la cabeza de la persona, y cogí y comenzaba a leer este tratamiento, y me dio unos resultados extraordinarios, unos resultados realmente bellos, por tanto, si quiere esperar unos minutos, como ustedes deseen, para que haya más personas, o comenzamos, como ustedes quieran. Una vez que comencemos, no podemos ya parar, es decir, tratamiento curativo de la luz proyectada al ser que lo necesite. Comenzamos, ponen atención, Amada Magna Toda Poderosa Presencia de Dios, yo soy en, digan su nombre o el nombre de la persona que lo necesite, en cada ser que amorosamente necesite este tratamiento. Repito, Amada Magna Toda Poderosa Presencia de Dios, yo soy en, digan su nombre o el nombre de la persona que lo necesite, y en cada ser que amorosamente necesite este tratamiento. Amada Magna Toda Poderosa Presencia de Dios, yo soy en, digan su nombre o el nombre de la persona que lo necesite, en cada ser que amorosamente necesite este tratamiento. Llama Violeta, representen la llama violeta, el color de la llama violeta, amadísima presencia en tu nombre invoco, amadísima presencia en tu nombre invoco, amadísima presencia en tu nombre invoco, la llama violeta, limpiando todas las partículas de apariencia yo soy, y difundiendo, vigorizando y expandiendo este líquido violeta, del perdón y la transmutación, en cada una de las células, hasta que estén sanadas y liberadas, en esta apariencia. Llama Azul, yo soy, yo soy, yo soy, la resurrección y la vida, de la fe del Padre, y su poder autosostenido, equilibrado, y expandiendo en cada partícula de apariencia su llama azul, para que la voluntad del Padre se manifieste, incesantemente en este tratamiento. Llama Amarilla, yo soy, yo soy, yo soy, la resurrección y la vida, de la sabiduría e inteligencia divina del Padre, iluminando a cada ser en el patrón, a seguir en esta curación, derramando en ella toda su energía necesaria, para la salud perfecta. llama rosa, yo soy, yo soy, yo soy, la resurrección y la vida del amor divino, armonizando y expandiendo amor en cada tejido, en cada célula, en cada nervio, hasta que esté vitalizado y armonizado en todo su perfecto equilibrio. llama blanco, llama blanca, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, la resurrección y la vida de la llama blanca de purificación, en toda su perfección, en tu mundo, en tu plano divino, en el cumplimiento del mismo, ahora mismo. Llama verde, yo soy, yo soy, yo soy, la resurrección y la vida de la llama verde de vida y curación, impulsando y proyectando esta partícula imperfecta, hasta que esté limpia y totalmente sanada. Llama oro y rubí, esta es la llama naranja, si quieren visualizarla, busquen el color naranja. Yo soy, yo soy, yo soy, la resurrección y la vida de la llama oro y rubí, de la sustancia de curación y la provisión de este ser, proyectando su luz en cada tejido, vitalizándolo y llenándolo de vida, gracia, curación y paz. Gracias Padre, porque ya estás manifestado en este ser, con tu perfección divina y tu salud perfecta. Gracias amigos, este es un tratamiento curativo de la luz proyectada, al ser que lo necesite. Es un tratamiento metafísico que utilizamos con el reiki, colocando solamente las manos nuestras en el séptimo chakra, y leyendo este tratamiento tal como yo lo he hecho ustedes, pero invocando a las diferentes llamas, y estas llamas están relacionadas con un color, cada llama la representa realmente un arcángel o una persona determinada del mundo metafísico en todos los sentidos. es un tipo de sanación que da muy buenos resultados, es hermosa. Yo voy a tratar de colocarle, voy a colocarlo, ver si lo coloco en clínica reiki, y en clínica reiki para que ustedes por lo menos puedan tener acceso a esto, y lo puedan en un momento determinado utilizar, eso va a ser maravilloso, le va a gustar mucho. Daniel, amén, yo uso la sanación con los arcángeles, y con la gran invocación, maravilloso hermano, maravilloso, muy lindo, muy hermoso, todas estas sanaciones siempre llevan un mismo propósito, además cuando me pasaste el otro día sanación, sentí tu energía maravillosa, muy linda, muy rica, y realmente es una satisfacción grande, cuando ustedes realmente le pasan sanación, a cualquier persona, yo me recuerdo un gran amigo, un buen maestro, que yo le ayudé en un momento determinado, por ciertas situaciones, y cuando yo le pasaba energía, él me decía, oye Carlos es maravilloso sentir tu energía, igual digo yo, cuando le toca a usted sanar, en definitiva todos somos médicos espirituales de nosotros mismos, para mí es una gran satisfacción compartir con ustedes, y tener la dicha de sentir la energía de ustedes, es decir, de coger vida con la energía de ustedes, Ana Patricia, gracias, gracias Ana Patricia, para todo mi cariño y mi afecto, para los que están llegando también, y hoy es un día jueves, como ustedes ven, todavía se me quedan algunas particularidades de la gripe, que tuve que vencer, durante cuatro días he estado en esta gripe fuerte, pero prácticamente es una gripe que en otras circunstancias, dura 15 días y acaba con las personas, aquí se están muriendo los viejitos, por esta situación, y la hemos podido en el 80, 90% casi erradicarla, ya lo que me queda son los remanentes finales, al menos ya nos sentimos con fuerza, los primeros días era como si te machacaran, mucho dolor en el físico, tuve que pasarme mucha energía, y pasarme arquetipo también, pero bien, lo hemos podido, lo hemos podido, como dicen, mejorar, que no se, y sobre todo con mucha agua, tener el agua constante, para poder, mientras más agua tomemos, mucho mejor, alguien en particular, tiene alguna, algo que quiera preguntar, algo que podemos aprovechar, y podemos compartir, en definitiva, aunque está de más, si alguien quisiera hacerme una pregunta, o algo, con gusto, eh, mira, Luz, me recomienda jengible, jengible es muy bueno, como no, bien, hoy nos toca, el paso número 9, de los 33 prazos, para reclamar tu poder interior, este paso se refiere, precisamente, al poder que precede, de la disciplina, en todos los caminos espirituales, se necesita realmente, disciplina, otro aspecto es, voluntad, pero la disciplina, yo diría, es el factor, que tiene que ir compensado, con la voluntad de hacer, con la voluntad, de yo querer superarme, con la voluntad, de yo querer lograr, metas, propósitos, y yo querer lograr, las cosas, que realmente, yo me he trazado, en mi concepto, de la vida, sé, eh, que abarcamos, en nuestra vida, como seres espirituales, viviendo una experiencia humana, una experiencia preñada, de muchas dificultades, a veces nacemos pobres, tenemos que desarrollarnos, dentro de esa pobreza, a veces nacemos, con padres que, nos ayudan más, eh, que no somos ni pobres, ni ricos, y, tal vez muchos de nosotros, tal vez muy poco, podrán decir, no, yo nací en una con una rica, pero bien, al margen del concepto, de ricos y pobres, al margen del concepto, de tener cosas materiales, eh, la felicidad, no es bajo ningún concepto, una cosa que tú logras, ante la vida, con este aspecto, con el análisis, de que, mis padres, no pudieron darme, lo que, realmente, yo necesitaba, para salir adelante, y muchas veces, no tenemos, una disciplina, correcta, para salir, del círculo, de la pobreza, no tenemos, una disciplina real, para decir, salgo adelante, con voluntad, con fuerza, y yo tengo, que no ser el reflejo, de mis padres, y mis padres, no pudieron, en momentos determinados, darme, un poco más, de bienes materiales, lo que sí, le puedo expresar, bajo el concepto, de la vida, es que, nacemos desnudos, y, morimos desnudos, no nos entierran, bajo ningún concepto, con nada material, de lo que podamos obtener, en el contexto, en el contexto de la vida, lo material, es hermoso, no digo que no, vivir en una casa decente, tener un buen carro, y toda una serie, de situaciones, que puedan, de cierto punto de vista, mejorar, nuestro sentido, de la vida, mejorarnos, nosotros mismos, para sentirnos mejor, y poder vivir, de una forma, tal vez más decorosa, pero la esencia, de la vida, nos lleva, al hecho, de que la felicidad, tenemos que buscarla, interiormente, la felicidad, no está afuera, la felicidad, no viene, a nuestras vidas, en un proceso, que, nos marca, para decir, yo soy feliz, cuando tengo, miles de dólares, yo soy feliz, cuando logro, no, lo material, es necesario, señores, es necesario, para que se tenga, un poco más de libertad, para que la persona, pueda, vivir, mejor, para que la persona, pueda disfrutar, tal vez, un poco más la vida, pero, no es lo esencial, hay que buscar, interiormente, la felicidad, y eso está, en la mente del hombre, la mente del hombre, es la voluntad, de inser, todas las situaciones, que puedan existir, y todas las situaciones, que puedan surgir, para precisamente, nosotros, lograr nuestras metas, nuestros propósitos, y lograr, lo que deseamos, en el contexto de la vida, una mente positiva, una mente capaz, en todos los sentidos, de proyectar, a una persona, que cuando llegan los problemas, o las situaciones, sencillamente, expresa, surgieron, pero para mi bien, trataré de vencerla, a toda costa, y lo que no pueda vencer, sencillamente, es porque no estaba, en mi camino, no era el momento, ahora, para vencerla, pero, esa disciplina, interna, de decir, yo soy capaz, yo puedo, yo logro, y la voluntad, de la propia vida, nuestra, de decir, no tengo fe, y confianza, plena, de que yo voy a lograr, mis propósitos, porque Dios, está dentro de mí, yo soy una proyección, de esa esencia crística, yo soy una proyección, de la divinidad, la divinidad, está en mí, debo creer en mí, y esa voluntad, de creer en mí, es la que me va a hacer, en todos los sentidos, lograr, mis objetivos, sé que es difícil, porque es más fácil, llorar, es más fácil, ir con otra persona, o ir con un pastor, ir con un cura, y decirle, tengo estos problemas, esta situación, por favor, usted que está, entre Dios, y yo, ayúdenme, hay personas, que sencillamente, no nacieron, para ser independiente, tienen que depender, de otros, en todos los sentidos, para sentirse fuerte, ante la vida, pero nosotros, tenemos que depender, de nosotros mismos, de esa capacidad interna, que tiene cada uno, de ustedes, para lograr, sus propósitos, en la vida, para tener, la fe y la confianza, que Dios está, en cada uno, de ustedes, y que siempre, 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 va a haber progreso, en nuestras vidas, un progreso, acelerado, un progreso, que nos revitaliza, un progreso, que nos da, la fuerza necesaria, para lograr, nuestros objetivos, y un progreso, que nos dice, somos capaces, o yo soy capaz, de lograr, mis metas, yo soy capaz, de lograr, lo que yo me proponga, ante la vida, todos, amigos, estamos preñados, de, problemas, muchas veces, tenemos que modelar, el carácter, a veces, tenemos que cambiar, cosas, en nuestras vidas, sobre todo, desde el punto de vista, de la enfermedad, cuando llega, una enfermedad, a nuestras vidas, sencillamente, tenemos que decir, que tenemos que cambiar, incluso, hasta una gripe, como ahora, me cogió débil, tal vez, el sistema inmunológico, y yo tengo que decir, que, que me ha sucedido, cual es el factor, por el cual, mi mente, no está totalmente, equilibrada, que pasó, que mi sistema inmunológico, no respondió, todo es mente, todo es mente, y la mente, es Dios en potencia, cada uno de ustedes, tiene que desarrollar, su propia fuerza interior, cada uno de ustedes, tiene que aprender, de las cosas malas, que le sucedan, vamos a bendecir, en todos los sentidos, aquellas situaciones, que la vida, en momentos determinados, nos pone, para nosotros luchar, porque, esas situaciones, que la vida nos pone, mi querido amigo, es precisamente, el chamán, que nos está enseñando, es, lo que ustedes, le quieran llamar, porque es la experiencia, del maestro, el maestro, es nuestra propia vida, ese maestro, ahora, para lograr, toda una serie, de disciplinas, que tenemos que lograr, para desarrollar, espiritualmente, nuestra persona, tenemos, ante todo, que aprender, a meditar, en clases pasadas, creo que fue, este martes pasado, no el otro, el maestro Rafael, enseñó, de forma sencilla, una forma, de meditar, muy bonita, que es la del reiki, el reiki japonés, no el reiki, de Hawaii, o sakata, el occidental, y muy, muy bella, muy linda, y realmente, es una lástima, traten de buscarlo, ustedes, hay una página, en, nuestra querida, comunidad, donde se colocan, todas esas cosas, y si es un powerpoint, traten de ir allí, porque, todas estas cosas, se colocan, ya deben estar publicados, y ustedes, tienen la posibilidad, de bajar el powerpoint, de allí, y estudiarse, explicado, por el maestro Rafael, toda esta técnica, para yo no tenerla, que repetir, para yo no tener, porque ahora, pronto, cuando vemos el curso, ahora, que lo voy a dar yo, de reiki japonés, reiki, verdaderamente, se quedó en Japón, no es el reiki occidental, lo vamos a comenzar, ya pronto, este reiki, es extraordinario, es un reiki muy bonito, muy hermoso, realmente, voy a tener que repetir, y voy a tener que enseñar, todas estas cosas, pero bien, lo esencial, tenemos que aprender, a meditar, es inconcebible, que muchos maestros reiki, todavía, y otros, que no son maestros, el que no sea maestro, bien, el que es maestro reiki, es inconcebible, que no haya aprendido a meditar, tenemos que aprender, a meditar, esa es una opción, tenemos que aprender, hacer, ejercicios, respiratorios, los ejercicios, respiratorios, son fundamentales, es la técnica, embrionaria, como se le llama, o abdominal, esta técnica, trae como consecuencia, en todos los aspectos, que podamos absorber, del medio, del éter, la mayor cantidad posible, de aire, es decir, mayor capacidad, de hectolitros, que voy a absorber, a nuestro torrente sanguíneo, y por ende, voy a oxigenar, mucho más la sangre, con esta norma, además, es un sistema, equilibrador, un sistema, hermoso, un sistema, que nos va a dar, mucho oxígeno, y nos va a permitir, alcalinizar, incluso la sangre, con el oxígeno, con esa fuerza, nos va a evitar, las enfermedades, conclusión, en este sentido, esos dos aspectos, apúntenlo ustedes, para el que lo tenga deficiente, que es, la medicación, y la respiración, abdominal, otra cuestión, si no podemos, entrar a un grupo, especializado, en Tai Chi Chuan, o Chi Kung, o Yoga, por lo menos caminar, es necesario, comenzar a caminar, por lo menos, media hora, con media hora, es suficiente, pero todos los días, 45 minutos, media hora, media hora, 45 minutos, o una hora, caminando, caminando, y eso lo podemos hacer, donde quiera, es necesario, a cualquier edad, poder caminar, otro factor, vayan apuntando, estas cosas, es, ya estoy, tupido, voy a usar una, estos dos puntos, son puntos de acupuntura, para, precisamente, toda esa situación, vamos a ver, si mejor, tamarindo dulce, voy a tenerlo presente, el tamarindo dulce, pero ya estoy, en la fase final, ya esto se quita pronto, esta es la fase final, bien, bien, queridos amigos, otra situación, que yo les recomiendo, en términos general, a todos, es, una alimentación, que se acerque, a la alimentación, vegetariana, a la, una, una, una alimentación, alcalina, alcalina, que es muy importante, y hay, en ese punto, un aspecto, que también, yo, le sugiero, que es, tomar agua alcalina, no es el hecho, de tomar un agua, que sea, filtrada, no, un agua alcalina, es necesario, pues, utilizar, de carbonato, de sodio, libre, libre, de aluminio, para, lograr, en todos los sentidos, alcalinizar, un agua, que nosotros, podamos beneficiar, con esa agua, el agua alcalina, es básica, si logramos, medir nuestro pH, medir, la alcalinidad, de nuestro cuerpo, y, lo podemos hacer, con, papel pH, o, comprando, que cuesta más caro, en América Latina, es más económico, existen, termómetros, de pH, con los termómetros, se mide la orina, la orina mañanera, la primera orina, por la mañana, en un biker, se recoge y se mide, y con el papel pH, se mide, tanto la salida, como la orina, es más fácil, el papel pH, cuesta menos, es más versátil, el propósito, es saber, la alcalinidad, del cuerpo de ustedes, un cuerpo alcalino, un cuerpo que tenga, 7 neutros, 8, o, más o menos, con 8 basta, en el cuerpo, lo que se pide es eso, incluso se dice, 7 y medio, es neutro a 8, es lo máximo, no, el cuerpo, no puede estar tampoco, en una condición básica, tan alta, pero, un cuerpo alcalino, es un cuerpo, totalmente, sano, esa es la condición, que, no importa, Angélica, no te preocupes, estamos hablando, de modo general, y, no hemos comenzado, prácticamente, el tema de hoy, aunque si, dimos, hicimos una sanación, de grupo, muy hermosa, muy bonita, que fue la que te perdiste, pero, pero bien, estos aspectos, de los cuales, yo le estoy hablando, serían necesariamente, los aspectos, que ustedes tienen, que tener presente, integralmente, para mejorar, ahora, para nosotros, podemos desarrollar, mucho más, en el concepto, espiritual, el concepto, el concepto, de desarrollarnos, a plenitud, en el ámbito espiritual, se necesita, mucha disciplina, dice, Stuart Wilde, el autor, de lo que estamos estudiando, el paso nueve, en el poder, el poder, que precede, de la disciplina, dice, que cuando él tenía, 28 años, por primera vez, él comenzó, a estudiar, el Tao, yo no recuerdo, que edad, yo comencé, si sé que, fue, ya hace más de, vienen siendo, 7, no, 14, 14, más de 20 años, más de 20 años, cuando yo comencé, a estudiar el Tao, el Tao, y el yo infinito, todos los sentidos, porque el Tao, te lleva ese yo infinito, a ver, una forma, diferente, de como, la cosmología, antigua, desarrolla, precisamente, una forma, de explicarse, el mundo, pero una forma, maravillosa, y en eso, consiste el Taoismo, en términos generales, una filosofía, más que una religión, esa filosofía, ve el mundo, de forma diferente, con el equilibrio, yang o yin, pero basado, en, una verdadera naturaleza, un potencial, dentro del contexto, de la naturaleza, que te lleva a entender, los mundos invisibles, que nos rodean, ese potencial, ese potencial, que existe, realmente, los seres humanos, cuando tú estudias el Tao, pues, comienzas, a ver, el mundo, de una forma, diferente, comienzas a entender, si se quiere, la naturaleza, de la energía, y comienzas a proyectar, ese aspecto, que es tan necesario, es tan necesario, este amigo, cuenta, o relata, como él, encontrándose, en Punei, una ciudad de Londres, y, paseando, por esa ciudad, él se encuentra, en una pequeña iglesia, en la propia carretera, principal, de esa ciudad, dice, que él aparcó, el coche, y entró, y que entró, por intuición, que él no sabía, ni que existía, o que se estaba, desarrollando, en esa iglesia, pero, le llamó, la belleza, de esa iglesia, y algo le decía, entra, entra a la iglesia, dice que cuando entró, se la encontró, vacía totalmente, y que él se arrodilló, en ese recinto, que siempre, son sagrados, o de respeto, en todos los sentidos, y comenzó a mirar alrededor, y todo estaba vacío, prácticamente, y que aquello era una vieja, y bella, y hermosa, iglesia, pero cuando él se arrodilla, y, comienza a escuchar, un organista, de esa misma iglesia, donde había una serie, de personas allí, había muchas personas, pero el organista, estaba tocando, la fuga de Bach, una, una canción, muy hermosa, y que esa fuga de Bach, fue penetrando en él, penetrando, y que él allí, tuvo como, algo que llegó, a su propio mundo, él era muy joven, y él mismo se dijo, quien soy yo, ¿cuántas veces nosotros, no nos hemos preguntado, quien soy yo, que es lo que quiero yo, en esta vida, podríamos considerar, que las mismas preguntas, que él se hizo, en un momento determinado, tal vez ustedes mismos, se la están haciendo, en este momento, quien soy yo, que quiero, en esta vida, a veces no tenemos, por nuestra inexperiencia, nuestra inmadurez, ni ese concepto, no sabemos, como definir, en realidad, quien soy yo, y que es lo que, realmente, yo quiero, en esta vida, muchas veces, nos preguntamos, incluso, para qué yo he venido, en esta vida, muchas veces, también nos preguntamos, ¿cuáles son mis metas? Es decir, hay tantas cosas, por preguntar, que él, dice, en sus anécdotas, que él reflexionó, en aquel momento, y ese Dios real, cuenta, en aquel momento, que lo que él deseaba, en el contexto de la vida, era el conocimiento, él, recuerda, en su anécdota, que él abrió los brazos, que él miró a lo alto, que él miró, hacia el techo de la iglesia, pero, en dirección al cielo, y él dijo, Dios, ames realmente sabio, es decir, él pidió, que Dios, le hicieras, realmente sabio, él le dijo a Dios, Dios, dame sabiduría, él no pidió, glamor, no pidió poder, no pidió, enormes cantidades, de dinero, no pidió, una vida fácil, solamente pidió, a Dios, sabiduría, una cosa, una cosa muy inteligente, muy hermosa, él cuenta su anécdota, que uno, de ellas más tarde, él quedó impactado, en su propia vida, en su propia vida, él había, hecho un pacto, o había declarado, que él quería sabiduría, y esto se convirtió, en una afirmación, para su propia vida, incluso, no pasó mucho tiempo, hasta que, encontró a un tipo, que enseñaba, una especie, de curso de meditación, de ondas mentales, y lo pasó, después encontró, un curso, para entrar, en, meditación, o trance profundo, y lo pasó, y pronto encontró, un nuevo maestro, y otro maestro, y así, poco a poco, concibió, cierta cantidad, de sabiduría, y él expresa, que esta sabiduría, aún, hoy en día, él está aumentando, es decir, que Dios le dio, tanta, pero tanta fuerza divina, y le dio, y le suministró, en ese trato, tanta fuerza, y tanta sabiduría, que todavía él recuerda, el trato que hizo con Dios, en aquella iglesia, de Pugnay, en Inglaterra, y él, dice que hoy en día, él bendice, ese encuentro, con esa iglesia, donde pactó con Dios, que Dios solamente, le diera, sabiduría, y entonces, a veces uno se pregunta, en un momento, cuando va a llegar, pero realmente, uno se pone a programar, uno se pone, a decir, cuál es mi verdadero deseo, ante la vida, mi deseo, es lograr sabiduría, mi deseo, es lograr, bienes materiales, más comodidad, y entonces, cuando nos referimos, a los bienes materiales, ¿qué entra ahí? el ego, es la lucha del ego, contra el ser espiritual, es la lucha, cuando se pide sabiduría, cuando no se pide glamour, y cuando se pide, absolutamente, bienes materiales, porque, de hecho, cuando tú pides sabiduría, Dios es tan inteligente, que el resto, te lo va a dar, por añadiduría, cuando tú logras sabiduría, logras salir adelante, logras conocimiento, pero también logras, escalar posiciones, en la propia vida, y de hecho, todo lo demás, llega a poco a poco, es decir, llega, la satisfacción, de todas esas cosas materiales, que muchas veces, el hombre desea, pero cuando el hombre, empieza, a pedir, precisamente, comodidades, cosas materiales, etcétera, 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 ahí está, el ego del hombre, es la lucha, por decidir, quien controla, tu vida, si el ego, controla tu vida, o si eres tú, quien la vas a controlar, desde el punto de vista espiritual, por eso, es tan necesario, una cantidad de autodisciplina, inmensa, en todos los aspectos, para que el ego, no te venza, para que seas, obtengas la capacidad suficiente, de que tú eres, en todos los sentidos, el rector de tu mente, y no el ego, porque, en resumen, podemos decir, que, el poder verdadero, viene, de la disciplina, el auténtico poder, la verdadera sabiduría, la habilidad de aceptar, el yo infinito, y trascender, de este plano físico, y entrar en otros mundos, tener otras percepciones, viene solamente, de la disciplina, y nos asombramos, pero también, tenemos que, ver el por qué viene, ¿eh? ¿por qué nosotros, con la disciplina, podemos lograr, precisamente, trascender, de este plano físico, entrar en otros mundos, en otras percepciones, precisamente, debo decirle, que no es que Dios, esté sentado allá arriba, en algún lugar, diciendo, tienes que hacer esto, quiero que lo hagas, Dios, es una energía, grávenselo, Dios es una energía, Dios, no reacciona emocionalmente, y no le molesta, si te encuentras a ti mismo, o no, no, la disciplina es importante, porque sin ella, no puedes controlar, la mente, recuérdenlo bien, no puedes controlar la mente, si no puedes controlarte, a ti mismo, vas a ser siempre, una víctima, del niño malcriado interior, de ese niño malcriado interior, que todos tenemos, en vez de convertirte, en un adulto espiritual, vas a permanecer, en sentido espiritual, como un adolescente, esa es la realidad, en muchos casos, por eso es tan importante, la disciplina, por tanto, has de empezar, a hacer cosas, que te ayuden a ejercer, el control, sobre tu ego, cuando uno menciona, la disciplina, la mayoría de la gente, realmente huye, como si los mongoles, estuvieran a punto de bajar, de las montañas, este es un viejo bicho, los mongoles, tuvieron una capacidad, de combate, y de lucha, y de enfrentarse, eran muy poderosos, combativamente, de donde llegaban, arrasados, conquistaron China, conquistaron, por eso todavía, se dice, como si los mongoles, estuvieran a punto, de bajar de la montaña, por eso es cómico, las vueltas, que puede dar, el ego, antes de aceptar, tu autoridad sobre él, es decir, que el ego, siempre va a tratar, de controlar, de controlarte, y es muy difícil, pero muy difícil, uno lograr, controlar al ego, pero uno puede lograrlo, y lo puede lograr, con la disciplina, creo, que es mejor, aproximarsele, gradualmente, uno tiene que inventar, cosas, unas tras otras, disciplinas de naturaleza, con menor, o otras mayores, pero mantén, el ego acostumbrado, a la idea, de que vas a hacer cosas, que no le van a gustar, necesariamente, es decir, como persona, tienes que comprar, la idea, de que estás, al mando, en general, no importa, que la disciplina, o que la disciplina, que vayas a adaptar, le guste al ego, o no, mientras tú, ejerzas, cualquier disciplina, en todos los sentidos, es como decirle, tengo todos los días, que caminar media hora, y el ego, te va a decir, no, mejor, es quedarse en la cama, que rico, es quedarse en la cama, que rico se duerme, como te vas a levantar, a las seis de la mañana, para caminar, media hora, o una hora, quédate en la cama, es más rica la cama, ahí viene la disciplina, ahí viene, es que tienes que enfrentarte al ego, y en definitiva, tienes que enfrentarte, a esas situaciones, donde la disciplina impera, y donde la voluntad tuya, tiene que jugar, un papel, en todos los sentidos, es decir, cuando vamos a recomendar, en término general, cómo funciona, o cómo funciona la disciplina, podríamos decir, que la primera disciplina, que el ser humano, y pueden apuntarlo, debe tener, es la serenidad, la serenidad, muchos, no ven la serenidad, como una disciplina, pero en el mundo moderno, hace trabajar duro, para tener algo de tiempo, para la tranquilidad, y el silencio, por tanto, cómo se logra la tranquilidad, y el silencio, haciendo meditación, la meditación, la meditación, la meditación, es importante, porque la meditación, nos va a colocar, en un plano espiritual, correcto, es decir, la actividad, alimenta, la personalidad, con sus gratificaciones, y hace que el ego, se siente importante, tiempo, de tranquilidad, tiempo, de serenidad, y silencio, que debilite, el poder del ego, cuando usted está, haciendo meditación, con esa tranquilidad, esa serenidad, ese silencio, usted está debilitando, el poder del ego, y hace que tu yo interior, sea más especial, esto, es un bello equilibrio, por eso, es tan importante, muchas veces, en el contexto de la vida, apagar la tele, desconectar el teléfono, poner música ambiente, y permanecer en silencio total, durante una, o dos horas, no sé si ustedes, han podido, en un momento determinado, hacer ese ejercicio, fíjense que no le estoy hablando, ya de meditar, sino, de recrearse, una o dos horas, en un silencio total, con una música, adecuada, una música ambiente, y precisamente, si tú, no te la puedes arreglar, para tener, tanto tiempo, porque está realmente, demasiado ocupado, por lo menos, intenta conseguir, 10 o 15 minutos diarios, para ese silencio, y esa tranquilidad, que son unas maneras, en que comienzas, a rezar precisamente, a tu yo interior, cuando tú, logras, 10 o 15 minutos, de esta tranquilidad, es como tú, reparar, todas tus células, es como tú, darte fuerza, energía, a todo tu ser, a veces, estamos, con mucho estrés, con mucho estrés, y entonces, ¿cómo nosotros, logramos realmente, ese estrés, dejarlo atrás? Este es un método, esta es una forma, necesaria, para lograr, eso, eso que queremos, poner de manifiesto, quitarnos el estrés, serenidad, tranquilidad, silencio, una música, adecuada, y estar en silencio, apartado, y si hacemos, una meditación, mejor aún, debo decirle, que como parte general, de la serenidad, que uno debe desarrollar, es importante, desengancharse, de las discusiones, y de los, antagonismos, en todo el sentido, de la vida, incluso, de la defensa, de posturas adversarias, en las que te pudieras, ver inmerso, en un momento determinado, ¿por qué veo estas cosas? Porque a veces, ninguna discusión, da nada nuevo, a veces yo mismo, veo, como, se desarrollan chismes, brete, fulano dijo esto, fulano se manifestó, de esta forma, interpretan mal, situaciones, que muchas veces, surgen, en el contexto, de un chat, a mí me ha sucedido, he querido, decir una cosa, involuntaria, algo, jocoso, tirando tal vez, una situación, a un momento determinado, con jocosidad, y entonces, se interpreta mal, o la persona, cuando, da un chisme, o dice una cosa determinada, no lo expresa correctamente, también me ha sucedido a mí, a veces los institutos, o las instituciones, son un poco severos, porque, quieren que su personal, sea, ético, en todos los sentidos, y entonces, te interpretan, incorrectamente, creo que, en un momento determinado, estaba dando yo, para ponerle un ejemplo típico, unas clases, de un nivel, que no correspondía, aceptaron entrar, a dos personas como oyentes, a un nivel mucho más avanzado, se le cobró a esas personas, eran 30 dólares, que se le cobraba, pero yo creía, que esas personas, iban a quedarse, no me aclararon, que eran como oyentes, entonces yo dije, dos nuevos alumnos, entonces es mi responsabilidad, para todos los conceptos, de que ese alumno, ponerlo al día, entonces yo me ofrecía, ayudarlos, para ponerlos al día, y esa situación, porque creo que le dije, que incluso, si tenía que hacerlo en mi casa, ayudarlo con gusto, yo lo hacía, y si cobrarle un centavo, porque sabía de antemano, que el instituto, le estaba cobrando, lo que correspondía, y entonces estas cosas, se interpretan, esto que parece casi nada, se interpretó incorrectamente, y entonces ya creían, que yo me estaba llevando, esas personas para mi casa, para cobrarle, es decir, las cosas más mínimas, que puedan existir, surgen, en momentos determinados, contra la voluntad, de una persona, entonces, que puede hacer uno, precisamente, en mi mundo, yo he aprendido, a romper todos los chismes, todos los bretes, todas las consideraciones, si usted dice algo, y si usted no aclara algo, yo lo llamo, y si usted va con una persona, y le dice a la otra persona, mire el maestro, cree esto, y esto, y esto, yo llamo a esa persona, a usted, y a todos, y los reúno, y ahí se aclara, el chisme y el brete, porque, no trato de aceptar, bajo ningún concepto, los chismes, los bretes, o el dime que te diré, eso es una falta, de ética, en todos los sentidos, y entonces, muchas personas, caen, en esos problemas, que a la larga, lo que crean es, situaciones mayores, por eso es que, no podemos, bajo ningún sentido, tenemos que, desenganchar, lo completo, de las discusiones, de los antagonismos, de la defensa, de posturas adversas, que en momentos determinados, uno se puede ver, inmerso, en problemas, sin comerlo, y sin beberlo, yo sé que es duro, superar, el mundo real, el mundo real, es así, y tenemos nosotros mismos, que aceptar un estilo, más, más angélico, es decir, un estilo, que no podemos, bajo ningún concepto, estar constantemente, en guerra, con la gente, y el concepto real, mis queridos amigos, es que reñir con otros, te mantiene, metafísicamente atrasado, si tú te pones, a reñir con otras personas, eso metafísicamente, te mantiene atrasado, no podemos ponernos, a reñir con la gente, recuerden, yo creo que yo le hice, la anécdota, de que, le hice la anécdota, o el cuento, del viejo samurái, el samurái, que ya estaba viejo, y, con una fama inmensa, como samurái, había matado, a muchas personas, era normal, que los samuráis, se dedicaran, tenían duelos, entre ellos, y él había llegado, a una edad ya avanzada, y estaba en su ojo, enseñando, a los nuevos discípulos, ya era un viejito, pero, era un gran espadachín, un gran maestro, y era un joven, lleno de deseo, de anotarse, una persona más, en su mundo, y llegó a retarlo, y comenzó, a injuriarlo, a decirle miles de cosas, al viejo samurái, y el viejo samurái, resistió, delante de sus alumnos, todas las cosas, maldichas, que le dijeron, es decir, lo llenó, de impuros, y como no sacó la espada, el otro se cansó, escupió en el suelo, le dijo cobarde, y se fue, los alumnos, lo rodearon enseguida, y perdonen, lo que ya yo le he hecho, esta anécdota, pero es que viene al caso, y esta anécdota, es real, lo rodearon, y le dijeron, maestro, como usted, no se desenvainó, su espada, y mató, así, y mató, a este insolente, que lo ha llegado, de impuros, y le ha dicho, tantas cosas, y tantas ofensas, y el maestro, le dijo a sus discípulos, cuando usted va a hacer, un regalo, y usted entrega, ese regalo, si usted no lo acepta, de quien es el regalo, ah, de quien lo entrega, pues eso mismo he hecho yo, él ha querido hacerme un regalo, pero yo no he aceptado su regalo, por tanto, el regalo sigue siendo, de quien trató de ofenderme, de quien trató de humillarme, y de quien trató, de matarme en todos los sentidos, no era necesario, bajo ningún concepto, porque yo no acepté, ese regalo, y tiene mucha razón, yo le decía, imagínense, aquí en Miami, donde todo el mundo, tiene un arma, si usted lo chocan por detrás, yo veo en Miami aquí, que todo el mundo, se queda en el carro, y si usted lo chocan, y usted tiene un arma, usted sale, un carro nuevo, que le ha costado, no sé cuánto, que se lo paguen, y usted vaya, para arriba del individuo, porque le chocó, con la pistola en la mano, y le dio, usted es un HP, y le dio dos balazos al individuo, y usted tenía la razón, pero no era para darle, dos balazos, porque todo tiene un precio, en definitiva, entonces usted se embarcó, para toda la vida, porque usted va a coger, 40, 50 años de cárcel, y entonces, hay que tener mucho cuidado, en el contexto de la vida, con las discusiones, con los problemas, tenemos que alejarnos, de todo tipo, de situaciones de esa índole, no podemos atraer, la energía negativa, a nuestras vidas, eso lo han comprendido bien, creo que no es problemático, la comprensión, tenemos entonces, que tener, tal vez, tenemos que aceptar, un estilo angelical, porque no podemos, bajo ningún concepto, estar constantemente, en guerra, con nadie, mi querido amigo, con nadie, sencillamente, por el concepto, que se lo vuelvo a repetir, reñir con otros, los mantiene, metafísicamente atrasados, no podemos reñir, en primer lugar, tu energía, no puede subir, mientras tú estás discutiendo, como en la época, de las cavernas, bien, no puedes comenzar, a discutir, como una gente atrasada, no importa, incluso, escuchen bien, mi querido amigo, si tu causa es justa, o injusta, es la emoción, y las formas de pensamiento, de la discusión, lo que te cierra, porque, si es injusta, o no injusta, sencillamente, esa forma, de energía, te pueden causar, en un fenómeno, problemático, en el contexto de tu vida, como yo les acabé, de explicar, a veces, incluso, las riñas, son, inevitables, especialmente, si tienes, un montón, de interacciones sociales, y financieras, en tu vida, ¿qué quiere decir esto? que sencillamente, cuando tienes problemas sociales, cuando tienes problemas financieros, cuando tú te acercas, a la desdicha, o la infelicidad, si estás, en un estado, de infelicidad, de desdicha, tú eres un hombre, que tienes afectado, toda una serie, de factores, y entonces, hay canales energéticos, que se cierran, y esos canales energéticos, que se cierran, en el contexto, de tu vida, sobre todo, la vesícula biliar, la vesícula biliar, es un canal energético, muy poderoso, precisamente, es, el canal, de la, emoción negativa, ira, furia, cólera, dominado, por el odio, precisamente, el canal, que en su parte positiva, es la tendencia, al amor, y al perdón, a la adoración, se convierte, en lo más pesado, que puede existir, en ira, en furia, en cólera, en una persona, que se deja dominar, por el odio, y si usted está, en ese momento, en una situación, semejante, dominado, por el odio, imagínese, cuando usted hace así, ¡pam!, y choca, con una situación, determinada, usted quiere fajarse, quiere, los cubanos decimos así, fajarnos, golpear, tal vez, lo mismo se diga, en otros países, o, se diga de otra forma, patear, golpear, dar un puñetazo, quiere, resolver los problemas, desde el punto de vista, de, su fuerza, y tenemos, sencillamente, mis queridos amigos, seres muy inteligentes, hay que evitar, toda esa energía negativa, toda esa energía negativa, incluso, le voy a decir más, le voy a decir más, hay situaciones, que el chisme, o el brete, crean situaciones, peores aún, cuando usted tiene, una situación energética, muy mala, muy mala, todo le sale mal, todo le crea problemas, porque es como si usted, estuviera trayendo, los problemas, hacia usted, y entonces, cuando más, usted tiene que estar sereno, tranquilo, meditar, quitar, toda esa energía negativa, del subconsciente, y volver, y volver precisamente, precisamente, al equilibrio, y a la normalidad, hay veces que suceden, hechos, que son tenebrosos, el hecho, de que, en la esquina, se forma una discusión, y entonces, usted, por chismoso, en esas condiciones, usted corra, para la esquina, o vaya a su portal, a ver, por qué, se están fajando, no sé si es la palabra adecuada, o se están golpeando, en la esquina, y surge una balacera, y la bala que sale, viene directamente a usted, no es la primera vez, queridos amigos, a veces, yo le digo a las personas, por favor, si su mente, no está limpia, si usted tiene problemas, tiene situaciones, cuando exista un hecho, ni lo averigüe, quédese en su casa, tranquilo, no salga, ni al portal, ni salga, ese hecho, es muy suyo, lo más que usted puede, digamos, en los propios Estados Unidos, es Amaro 9-11, mire, estoy reportando, que hay un problema, en tal, calle, así, así, todo parece indicar, que allí, tienen problemas muy serios, personas que están allí, cayéndose a golpes, y patadas, pero usted no se asume, no hay necesidad, porque la curiosidad, a veces, realmente, como dice Kuki, la curiosidad, muchas veces mata, y eso, hasta las religiones, antiguas, las religiones, como la Yoruba, muchas veces, lo tenía presente, que la curiosidad, a veces, mataba, y es cierto, es cierto, es cierto, tenemos que cuidarlo, en términos general, ¿por qué? porque hay cosas, que no están, en nuestras vidas, y no tenemos, que absorber, esa energía negativa, bajo ningún concepto, tenemos que buscar disciplina, tenemos que buscar serenidad, tenemos que buscar, al hombre equilibrado, y armonizado, en todo el contexto, de la vida, Kuki, león, lo mató, pero no hace precio, Kuki, no hace precio, realmente, de morir, en todos los sentidos, es decir, que, como, estas cosas, nos da a ver, que, reñir, nos mantiene, metafísicamente, atrasado, en todos los sentidos, tu energía, no puede subir, no puede estar, a plenitud, mientras tú, estás discutiendo, mientras tú, tengas un problema, en todos los sentidos, y recuerda, que no importa, si tu causa, es justa, o injusta, precisamente, las formas, de pensamiento, de la discusión, lo que conlleva, precisamente, a un cierre total, de energía, y tengamos presente, que a veces, las riñas, pueden ser, inevitables, especialmente, si tienes, un montón, de interacciones, sociales, y financieras, en tu vida, más tarde, o más temprano, unos pocos platos, caerán, de la escena, por decirlo, de algún modo, se van a caer, de la cocina, pero, haz que tus disputas, sean cortas, y tan, sin emoción, como sea posible, porque, precisamente, son, las emociones, fuertes, lo que conllevan, a que la disputa, creen problemas, serios, y siempre, que tengas, cuestiones, por resolver, por favor, no la dejes pendiente, resuelvan, siempre, que haya cuestiones, pendientes, vamos a intentar, siempre, resolverla, fíjense, que, no tienes que, enamorarte, de todo el mundo, pero, por lo menos, intenta, reconciliar, tus situaciones, lo mejor posible, para que, las emociones, negativas, no te controlen, bien, yo siempre digo, a veces, no somos, moneda, de oro, para caerle bien, a todo el mundo, pero, vamos a intentar, siempre, reconciliar, las situaciones, lo más posible, con las personas, y no dejarnos, controlar, por las emociones, podemos decir, que uno tiene, que liberarse, de la gente, que te crea problemas, ese es otro aspecto, incluso, si esto te cuesta, admitir, tu derrota, mejor es, que las mitas, desea, ante todo, bien, y mándalo, por su propio camino, la libertad, es más importante, que ganar, guerras, de poder, del ego, bien, tengan ustedes, presente, en todos los sentidos, uno tiene que sentir, que la libertad, de uno, es mucho más grande, que todas esas guerras, del ego, que no te van a llevar, absolutamente a nada, y si tienes que admitir, una derrota, si tienes que admitir, que te equivocaste, por favor, admítelo, ya yo he llegado, a una conclusión, mi querido Jameel, que ya yo no tengo, a mi edad, que, demostrar nada, en la vida, nada, yo estudié, y siempre se lo he dicho, fui maestro, de artes marciales, fue un 25 años, de mi vida, dedicado a las artes marciales, al karate, a las técnicas, de kung fu, sobre todo, una técnica, extraordinaria, que durante 5 años, estudié, puertas cerradas, el kung ká, para mi, una de las mejores del mundo, después, ese tai chi chuan, chi kung, en definitiva, en mi etapa joven, las manos mías, eran manos, con callosidades, con los nudillos, no sé si todavía, ustedes ven los nudillos, un poco, deformados, pero bien, eran, las manos, infladas, así, yo partía, dos ladrillos, tres ladrillos, y constantemente, dando las paredes, después, todo eso pasa, son los primeros años, cuando comienzas, a coger experiencia, ante la vida, llegas a esta conclusión, ayer eras un guerrero, y hoy, eras un guerrero espiritual, porque todo eso pasa, ya tú no tienes, que demostrarle, nada a la vida, y lo mejor es, la humildad, la sencillez, y sencillamente, si mañana, viene una persona, a ofenderte, a ser como el maestro, el maestro, samurái, cuando sencillamente, tú no aceptes, bajo ningún concepto, un regalo, el regalo de quien es, de la persona, que lo quiera dar, tenemos que siempre, mantenernos serenos, ecuánime, tranquilos, porque ahí está, nuestra fuerza interior, en todos los aspectos, comenzamos, exactamente, a las 8, y a las 9 y 5, voy a, a conversar de ustedes, 5 minutos más, para cerrar, esta parte hermosa, que hemos trabajado, una de las cosas, que tenemos también, que, tener, en el concepto, de la disciplina, de esa disciplina, particular, es poner, ante todo, y tengan ustedes, todo presente, es nuestra vida, en orden, la vida nuestra, no puede, estar, tan desorganizada, como muchas veces, se encuentra, tenemos, tenemos que poner, nuestra vida, en orden, el desorden, alrededor, y una vida, revuelta, reflejan, un débil estado, metafísico, y psicológico, y perdonen, a muchos, de nosotros, que muchas veces, me llaman, porque sé, que sus vidas, están así, si tú eres poderoso, tienes que dominar, tu vida, tienes que tener, tienes que encontrar, tiempo, para limpiar, ordenar tus cosas, y querrás, que esto forme, parte de tu disciplina, personal, el desorden, es la manifestación, externa, de la ansiedad, y de la pereza, del ego, por tanto, uno tiene que fortalecer, nuestro ego, y tiene que quitarse, toda pereza, en todos los sentidos, porque a través del desorden, el ego, ejerce el control, sobre ti, es un niño, mal creado interior, obsesionado, consigo mismo, esperando, a que su madre, recoja todo, o a veces, ese niño, que es un niño, demonio, que es demasiado, importante, y especial, y lleno de sí mismo, para hacer cosas, mundadas, precisamente, no sería capaz, ni de, hacer una limpieza, ni de, lavar platos, ni de organizar su vida, ni de organizar su casa, ni de tratar, de equilibrar, todo lo que en la vida, puede estar desorganizado, dentro de su mundo, precisamente, cuando más acomodes a ese niño, ese niño, te va a hacer, que tu vida, sea una vida, de infelicidad, tú tienes que hacer, una vida, inmaculada, tan inmaculada, como te sea posible, y mantener las cosas, al estilo zen, el zen, el budismo japonés, que ellos son muy limpios, porque por eso es que se dice, que hay que mantener la vida, al estilo zen, con una limpieza, total, el orden, te ayuda a tener, autoconfianza, recuerden, que hay conceptos, muy claros, dentro del, el fen shui, que precisamente, se manifiesta, para organizar una casa, a través del fen shui, para que la energía, buena, penetre en esa casa, la energía mala, se mete, en los lugares oscuros, en los lugares, que son rincones, en nuestra casa, nosotros tenemos que aprender, a limpiar una casa, pero organizar también, una casa, a organizarnos nosotros mismos, en nuestro cuarto, porque cuando nosotros, no organizamos nuestro cuarto, está penetrando, una energía negativa, tenemos que ser capaces, de organizarlo, de que todo brille, de que todo, esté limpio, el orden, te ayuda a tener, autoconfianza, la vida se vuelve, una oración, más que un caótico, manifestar, de una mente, inmadura, es decir, mi querido amigo, el esfuerzo, que lleva a establecer orden, se recuperará, de varias maneras, se puede recuperar, con afirmaciones, de tu control, y esas manifestaciones, de tu control, te ayudan, a sentirte más seguro, esas manifestaciones, te permite, un mejor flujo, de ideas, y lo más importante, no necesitas, malgastar tu energía, buscando cosas, pasando sobre un caballo muerto, bien, bajo ningún concepto, es decir, tú tienes, en todos los aspectos, que tener disciplina, la disciplina, es una poderosa, invención, la disciplina, te ayuda, a tu equilibrarte, y armonizarte, y cuando ya la tengas, te vas a gratificar, en todos los sentidos, porque te vas a sentir, más equilibrado, y mucho mejor, también, yo diría, que hay ejercicios, como, levantarte temprano, cuando te levantes temprano, toma una ducha fría, pasear por un parque, o un bosque, antes del amanecer, los antiguos, vieron, la gracia de Dios, en la simplicidad, y en la humildad, y la abundancia, de la naturaleza, la abundancia, podemos obtenerla, dentro del contexto, de nuestras vidas, bien, recuerden, que dentro del contexto, de la naturaleza, tenemos a los animales, el viento, el agua, el color del sol, y a través de este flujo, y reflujo de estaciones, vamos a sentir precisamente, el poder de la naturaleza, por eso, es tan importante, y pregúntenle, a mi gran amigo Daniel, caminar por un bosque, cada noche, o caminar por el día, o correr en un bosque, Daniel lo hace, y es lo más gratificante, que puede existir, el ejercicio, sería caminar por un bosque, cada noche, durante tres años, y precisamente, a veces dicen así, porque, se aprende, se aprende, cada murmullo, cada murmullo, lógico, no lo recomiendo, cuando hay animales, salvajes, cuando hay situaciones, que puedan, crearle problemas, pero caminar, de noche, o de día, es importante, hay que ser, amigo de la lluvia, y cuando uno, va a sentir la lluvia, en su cuerpo, dar gracias a la naturaleza, hay que ser amigo de la nieve, y hay que descubrir, como mantenerse caliente, tu cuerpo físico, usando tu mente, hay que superar, el miedo a la oscuridad, hay que pensar, que las noches son bellas, y que uno, se acuesta, sobre una gran roca, mirando el cielo, estrellado, hay que llamarle, inmensa bondad, para que se muestre, las cosas, con sabiduría, a veces, cuando estás, de noche, mirando el cielo, o caminando, en silencio, o cavando profundo, dentro de mí, es decir, introduciéndote, dentro de ti, uno, comienza, a descubrir, cosas nuevas, cosas hermosas, dentro de ese mundo, porque uno, comienza a sentir, sensaciones, que es la fuerza de Dios, y la fuerza de Dios, es genial, esa fuerza de Dios, te enseña cosas, y te va enseñando, cosas, que te van, iluminar, en todo sentido, de la vida, hay que aprender, amigos, en todo sentido, de la experiencia, de grandes maestros, que han pasado, por todas estas cosas, incluso, me recuerdo ahora, como, las órdenes, de, de, de algunos monasterios, de China, creaban, o mandaban, como ejercicio, con un llamado, paso del tigre, y este paso del tigre, más que apoyar, primero el talón, y luego los dedos del pie, como hacemos normalmente, en el paso del tigre, apoyas tu pie, hacia adelante, por cada paso, apoyando la parte exterior, primero, y luego los dedos, y finalmente el talón, es decir, como si fuera, una vieja serie, de Kung Fu, donde la persona, está caminando, de esa forma, precisamente, eso hace, que, esas personas, se especialicen, incluso, en caminar, en un papel de arroz, y no sentir, o no dejar, allí, una secuencia, de no romperse ese papel, cuantas cosas, no existen, en el contexto de la vida, que el hombre logra, y todo, a base de voluntad, y a base, de una disciplina grande, en todo el sentido, de la vida, para ustedes, mi bendición, mi amor, y sobre todo, espero, que todos, hayamos aprendido, un poquito, de esta conferencia, les quiero mucho, y les deseo, lo mejor, así que, nos vemos, el próximo jueves, y, el sábado, estaremos presentes, los que están conmigo, estudiando, los arquetipos, numéricos, de grado de hoy, así que, para todos, mi cariño, y mi afecto, y que Dios lo bendiga, gracias, por su participación, gracias.